Ahora sí, vamos a empezar a ver cómo se programan en paralelo en FASCAL. En la ayuda antiga de hoy, más que nada vamos a ver cómo usar R-PAR y R-C, que es para evaluar cosas o ejecutar cosas en paralelo. Entonces, este es un laboratorio que me pasó el profesor. La idea es hacer un programa que lea un argumento N y calcule una sumatoria sobre una lista, que la lista es desde 1 hasta N, imprima el resultado. Es importante medir el tiempo, especialmente cuando estamos trabajando con cosas en paralelo, donde el objetivo es que demoren lo menos posible. Entonces, siempre es como muy importante y es bueno ir midiendo el tiempo y ver que realmente hay una mejora. Bueno, aquí un tema del MaxMateFile, para ver cómo es la ejecución en paralelo con CPU. Y una vez que tengamos ese código como simple, vamos a empezar a hacer cosas en paralelo. En este caso, no nos vamos a centrar como en hacer un algoritmo en paralelo que es un poco más complejo. Solo vamos a hacer como cuatro sumas y intentar hacer que las cuatro se hagan al mismo tiempo. Y de ahí vamos a ver el resto. Entonces, bueno, aquí para poder usar lo de los argumentos, tenemos que importar esto, como nos indicó el profesor. Y tenemos que hacer una función que lo que haga sea sumar números. Esta es una función que probablemente hicieron en una de las primeras clases de Hashtag. Lo que sí vamos a trabajar con dobles en este caso. Como estamos buscando eficiencia y estamos trabajando con un ejercicio, como un problema súper particular, lo único que vamos a hacer es sumar dobles. Y vamos a hacer como la suma recursiva, que es como la primera que uno, creo que es la primera que viene. Tenemos la suma de una lista, o sea, de un... Primero apartamos por el caso base. La suma de la lista vacía es cero. Y la suma de un elemento seguido por una lista es igual a ese elemento, más la suma del resto de la lista recursivamente. Ahora vamos a hacer el main. Entonces tenemos una función main. Que esta es de tipo io. Y tenemos que el main lo que va a hacer... Es... Primero, ver cuáles son los argumentos con los que se ejecutan en el programa. Porque queremos ejecutarlo de la forma proy n, donde n es el tamaño de la lista. Entonces eso va a ser una lista que va a tener un solo argumento. Y los argumentos los obtenemos con la función getArgs. Después queremos que n sea ese argumento. Pero que sea un doble. Esto es como es el tamaño. Podría perfectamente ser un entero. Pero vamos a aprovecharnos de que es un doble para crear como una lista desde 1 hasta n. Y como n es un doble, entonces como toda la lista también va a ser un doble. Ok, aquí ya ponemos 1.0. Y ahí sí. Entonces ahora lo que queremos hacer es llamar a esa función. Podríamos decir que el resultado resultado es igual a sumo de listo. Y acá podríamos imprimirlo. Pero ya hagamos lo de imprimirlo. Entonces esto sería put es este r en lm. Y lo que queremos imprimir es el resultado en forma de string. Ahora compilar esto. La compilación va a cambiar un poco dependiendo de con qué estén trabajando. Como yo estoy usando stack, lo que hago es stackexef y después uso como el comando que usarían normalmente para compilar en Haskell sin stack. Que en este caso era ghc mine.hs y bueno, esto igual se parece como a la forma de compilar en C o C++. y bueno, a la forma de compilar en C. ejecutamos con números pequeños para que sea fácil de ver que funciona 1 más 2 más 3 más 4 es 10 y ahora queremos agregar que nos mida el tiempo de esto, el punto 3 y aquí ya nos dice como se hace, tenemos la función getCorrectTime que la idea es ponerla antes de que se haga como el cálculo antes de que se haga la suma y bueno, aquí tenemos otra función como que el profilizer que toma el tiempo actual y lo que hace es usar como toma como argumento como otro tiempo anterior y calcula la diferencia en segundos y la imprime entonces vamos a pegar esa función y la podemos usar acá de la forma de ser y bueno esto tardó básicamente casi nada si le pongo un número más grande sigue sin estar terminada y eso a ver si me acuerdo bien por qué quizás no es más grande un número más grande no es más grande no es más grande A ver, si cambia el orden de esto. Y ahora sí, estaba compilando el tiempo. Ahora no me queda la voz, si es porque lo... A ver, me voy a asegurar de aguantarlo y de compilarlo otra vez. Ah, ya, sí. Ya, el problema de esto es que Haskell es un lenguaje lazy o flojo. Y eso significa que los cálculos no los hace hasta que sea necesario hacerlos. Entonces, por ejemplo, aquí le estamos diciendo que el resultado es igual a la suma de nuestra lista. Pero el resultado no lo hemos ocupado para nada. Entonces, en realidad no lo calcula. Como simplemente le dice, el resultado es esto. Pero lo puedes calcular después. Y acá, cuando queremos como imprimir cuánto vale el resultado, para poder ver cuánto vale es necesario calcularlo. Entonces lo que hace es calcularlo aquí. Y lo que pasa cuando pongo el print antes, es que si el print está en esta línea, aquí básicamente no hizo nada, por eso son cero segundos. En cambio, en esta línea lo calcula y ya ahí sí pasa tiempo. Bueno, es posible forzar el... Como que calcule algo. Aquí tenemos, por ejemplo, podríamos hacer algo así. R. Y aquí estamos trabajando como con una especie de import. Así que tenemos que... Ya no podemos conseguirlo siéndolo igual. Tenemos que usar esto. Y tenemos la función Evaluate. Y Evaluate lo que hace es forzar que se calcule algo. Entonces tenemos en Evaluate. Y acá tenemos otra función que es runEval. Y aquí queremos que haga algo aquí dentro. Entonces lo que queremos que haga es que nos calcule como el resultado. A ver, no. Creo que esto es para... 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 Cuando trabajemos más en paralelo. Ahora estoy muy seguro si va a conseguir. Entonces... Evaluate. Adicional. Ah... Adicional. Adicional. Redón. Suma. ¿De listo? No. vale a ver entonces si vamos a usar el run de val y aquí queremos que haga algo y lo que tiene que hacer es calcular un resistado y aquí ya vamos a empezar a usar estas funciones rpar y rsec que rsec o sea, bueno, claramente par es como de paralelo y c es de secuencial y estas funciones también lo que hacen es forzar que algo se calcule de forma secuencial o paralela entonces aquí vamos a calcular de forma secuencial la suma de la lista y tengo que retornar el resultado ah vale, por eso tengo que importar esta otra creo que me estoy adelantando un poco con lo de los paralelos y vamos a tener que empezar a ejecutarlo como a compilarlo ya en paralelo entonces antes de seguir con eso vamos a ver al tiro este makefile y bueno, el makefile es básicamente lo que tiene la forma de compilar con chc guión o tres el guión no es como el nivel de optimización o tres es que lo optimice lo más que pueda o dos es un poco menos o uno creo que no me acuerdo si el mínimo era cero o uno que es básicamente como sin optimización extra por parte del compilador dynamic depende un poco de cómo se instalen las librerías que se pueden instalar como de forma estática o dinámica dinámica significa que cuando uno importa una librería lo que hace es como decirle al compilador como quiero usar esta librería que está guardada en esta parte y cada vez que se ejecute el código como que cuando se necesite esa librería se va a ir como a buscar la función al lugar donde está guardada en cambio de forma estática lo que se hace es de cierta forma copiar la librería dentro del código entonces cuando se ejecuta no es necesario ir a buscar la otra parte que hace que o sea de cierta forma es como más fácil trabajar con eso o sea esto ya es algo como por debajo para los que implementan cómo se hacen las librerías porque la librería simplemente se copia del código y queda ahí para siempre pero al mismo tiempo también hace que los códigos sean como un montón más pesados cada uno tiene sus ventajas y desventajas en Haskell se recomienda trabajar con librerías estáticas porque las dinámicas no funcionan muy bien pero en algunas distribuciones como por ejemplo Art se recomienda usar dinámicas porque básicamente no es tanto que se recomiende es que básicamente hubo como un montón de problemas con mantenerlas estáticas y se decidió usar principalmente dinámicas aunque se puede seguir usando cualquiera dependiendo de cómo uno lo instale y lo configure el siguiente es una flag para poder usar distintos threads o sea poder ejecutarlo en paralelo y este RTS options es para habilitar como opciones de RTS esto es que uno cuando ejecuta el programa puede escoger cuántos núcleos usar para ejecutarlo y bueno aquí les indicamos que genere el nombre el genere pro en mi casa es un poco diferente estoy usando stack entonces lo mismo stack es al principio el resto se mantiene igual solo que yo estoy usando librerías estáticas en vez de dinámicas así que elimina esto y ustedes también a menos que estén en Nats lo más probable es que estén usando algo estático entonces ahora sí volvemos aquí a ver si ahora lo puedo confiar bien sí entonces lo podemos conectar con 1000 y el tiempo sigue dando cero voy a probar algo bien bien Gracias. Algo acá la fuerza cambiada Tampoco volviendo al laboratorio a ver si se me ocurre algo Ya el tema de las librerías hay que instalarlas aparte o sea no vienen instaladas por defecto Bueno así que si te aviso que no existen es por eso Y en este momento no me acuerdo exactamente que hay que instalar Creo que es puede que el nombre sea Paralel Bueno ya el tema de instalar como estas cosas igual puede ser un poco más complejo O sea depende un poco si de la distribución en la que estés Si estás usando cabal creo que random igual lo tienen que instalar con cabal Creo que para instalarlo esto sería como cabal install paralelo o si no hay igual puedes buscar en Google y esto ahora no estoy seguro porque no me está dando bien el tiempo en Windows ah si a mi también si ya yo también estoy haciendo eso y me dio hartos problemas por eso decidí usar stack y creo que instalar stack tampoco era tan fácil o sea no era llegar como hacer apeta install stack si la parte de las librerías que la hay que pillar un montón ven a ver qué pasa con esto voy a decir como marcelo está en contacto ahora un poco Gracias. 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 Algo importante también es ver cuántos CPU cores tiene un computador para después saber con cuántos cores uno lo puede ejecutar y qué esperar de las mejoras. Mi computador tiene 4. Lo que sí, como estoy diciendo es el subsistema de Windows, como que puede que eso dé algunos problemas. No estoy seguro si tiene como ciertas restricciones de uso. Y también como que cuando uno usa, lo vamos a ver un poco más adelante, pero cuando uno usa con la máxima cantidad de cores y tiene otras cosas como corriendo, quizás no sea como la mejor que uno esperaría. Entonces, lo primero, paralelizar el código para que calcule la suma de 4 listas de largo N con rpar y rsec. Entonces, aquí necesito 4 listas. L1 y L2 es igual a L2.0.5. Y ahora entonces lo que queremos es evaluar todas esas listas acá y en paralelo. Entonces, aquí lo que podemos hacer es que tenemos como un resultado 1 y en realidad vamos a tener como varios resultados. y queremos que todos estos se ejecuten en paralelo. Entonces, aquí es donde entra como el uso de rpar. Le decimos que paralelamente, como todos estos en paralelo, ejecuten como algo. Y lo que queremos ejecutar es la suma de L1. Aquí la suma de L2. De L3. Y aquí de L4. Y finalmente tenemos como que retornar algo. Que en este caso lo que vamos a retornar es R1 más R2 más R3 más R4. Que quizás no tiene como mucho sentido, pero esto es como más para probar y ver cómo se ejecutan en paralelo. Entonces, la idea de esto es que tengo como 4 instrucciones. Que hacen cosas que podrían ser iguales o diferentes. Y con rpar, lo que estoy haciendo es indicarle que estas 4 se pueden ejecutar al mismo tiempo. Entonces, R1 va a, quizás en un core, se va a estar ejecutando R1, calculándolo sumando L1. En otro core, se va a estar sumando L2, en otro L3 y en otro L4. Y obviamente todo eso puede estar al mismo tiempo. Veamos si esto funciona. Ahora funciona lo del tiempo. Y no estoy seguro de lo que está pasando en delante porque tenemos la misma forma. Solo que una sola lista. Y bueno, ahora que tenemos esto en paralelo, lo que podemos hacer es probar cómo se ejecuta con distintas cantidades de núcleos. Y bueno, esto lo podemos ejecutar como de la forma programa con un anes, que es lo que estamos haciendo ahora. Y después se le agrega como más RTS y menos RTS al final. Que de cierta forma, eso significa como abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Y adentro le indicamos como guión N y la cantidad de núcleos que queremos que utilice. Un núcleo, cuatro núcleos, ocho núcleos. O dos o tres, la cantidad que sea. Y ls, tiene algo que ver aquí con el profile, con el event log, con un tema de hacer de boogieo, pero que eso no lo vamos a ver ahora. Y si no estamos haciendo como ese profile ni de boogieo, lo ejecutamos sin ls. Entonces, esto se ejecutaría de una forma así, más RTS, guión, lo vamos con un núcleo primero, y guión RTS otra vez. Y el tiempo va a dar cero, si le pongo más números, ya. Quizás en delante daba cero porque estaba como con un número muy chico. Es bastante posible. Porque, aunque uno lo ve en paralelo, cuando lo ejecuto sin esto, creo que por defecto es un núcleo. Entonces, bueno, al final, si ejecutamos con un núcleo, es lo mismo que ejecutar como uno después de otro. Así que no sería realmente en paralelo. Y al hacerlo cuatro veces le añadimos más tiempo para que salga cero punto cero uno sí. Es un tema de que era el número muy chico. Ya, entonces, a ver, con siete ceros. Esos son diez millones. Y se demoró tres segundos. Creo que debería demorar menos. Es un poco lento. Y podemos ver, por ejemplo, con dos núcleos. Se demoró 3,3 segundos. Que fue una mejora comparada al 4, pero a este 3 no mucho. Ahora sí está como un poco mejor. Con un núcleo demora como entre tres y cuatro segundos. Vale, con dos igual cuatro segundos. Sí, esto creo que es un tema así más del, como de mi computador que está medio lento. Y usar el subsistema de Windows, de Windows, que también no creo que sea como, no es lo más rápido que hay. Para usar los RTS, no. En Windows, no sé cómo será, pero en Linux o en el subsistema de Ubuntu, no. Es algo que ya está como por defecto. Algo raro. Bueno, antes una pregunta. ¿Lo usaste como este mismo Macfile, con los thread y RTS options? Porque es necesario compilarlo con esto. No, ya, aquí te lo dejo un rato para que lo puedas copiar. Ahora, como con esta línea, no sé si esto se sucede, pero con el AL, el SORCIO, si esta línea es suficiente, lo de abajo no lo vamos a usar. Y entonces, volviendo a programar acá, si lo del tiempo ya no se está viendo bien, pero, a ver con 3, 4 segundos, 4.78, 5.39, esto está muy mal. Voy a ver con 4. 5.9, 5.4. Bueno, aquí, con Nochi ya ni voy a probar, porque ni siquiera tengo 8 núcleos, pero aquí, en teoría, lo que debería estar pasando, es que, como que, cada vez que, aumentamos la cantidad de núcleos, o, no siempre, pero en principio, mientras más núcleos usamos para ejecutarlo, menos tiempo debería tardar, porque hay cosas que se están ejecutando al mismo tiempo. Entonces, bueno, si tenemos con un núcleo, es lo mismo que ejecutarlo secuencial. Si tenemos dos núcleos, primero se ejecutan estos dos al mismo tiempo, y después estos dos al mismo tiempo, entonces, debería en principio ser alrededor de la mitad, pero, eso de, como dividirlo, en general no se cumple, porque esto es como una parte del programa, y tenemos como todo esto otro, que al final igual toma tiempo, y también está el tiempo que toma el computador, o el sistema operativo, en repartir los procesos, y en cómo se ejecuta, con cabal, la única diferencia es que esto se borra, o sea, quedaría así. y bueno, si uno usara cuatro núcleos, se ejecutarían como los cuatro al mismo tiempo, en principio, acercándose a un cuarto, con un núcleo, o a la mitad de dos, aunque eso obviamente no se cumple, pero se debería apreciar, una mejora notable de tiempo, y bueno, aquí estamos solo ejecutando cuatro cosas en paralelo, así que usar más núcleos que cuatro, en realidad no significaría nada, incluso podría hacerse más lento, porque tenemos como más núcleos, que no hacen nada, y que hay que organizarlos de alguna forma, esas son cosas que dependen harto, del sistema operativo, y de cómo se organiza, pero un caso interesante también, es cuando usamos tres núcleos, porque si utilizamos tres núcleos, primero se ejecutarían estos tres al mismo tiempo, y después se ejecuta este, que está solo, y como al final igual, se tienen que ejecutar como en dos iteraciones, es más o menos, el tiempo que demora, debería ser lo mismo que hacerlo con dos núcleos, porque con dos núcleos se ejecutan estos dos, y después estos dos, que al final igual son como dos iteraciones, entonces el tiempo total, entre usar dos o tres núcleos, debería ser aproximadamente el mismo, ahora otra cosa, y también me acabo de acordar, porque esto está más lento de lo que esperaba, otra vez está relacionado con que Haskell es lazy, y de la misma forma en que en denanto, la suma no se calculaba hasta que la imprimíamos, aquí, de la forma en que lo tenemos, L1, es una lista desde 1 hasta n, pero esa lista no está como calculada, no está como cada valor de la lista calculado, porque no es necesario, pero sí es necesario para cuando se hace la suma, entonces, cuando tomamos este tiempo, estamos tomando el tiempo, de procesar los datos, de la lista de 1 hasta n, y de sumar, entonces aquí lo que se usa, es, a ver, es forzar un poco, a que se calcule parcialmente, no completamente, pero, a ver, bueno, en Haskell está como esta función, que tiene que ver con cómo se hace la aplicación, y que lo que hace es como tomar una función, y de forma simple, hace que lo que está a la derecha, se calcule antes, para pasárselo como argumento a la función, entonces, como toma, toma una función, un A y retorna un B, entonces yo puedo aplicar la función, y este A, puede ser cualquier otra cosa, pero que se va a calcular antes de aplicárselo a la función, también existe algo muy parecido, que es esto, tiene el mismo tipo de datos, pero la diferencia, es que, hace que como lo que se devuelve, no sea tan lazy como este otro, está como un poco más procesado, entonces para forzar a que estas listas, se procesen un poco antes de hacer la suma, para que cuando hagamos la suma, estemos tomando solo el tiempo de la suma, y no de crear la lista, podemos usar la función identidad, que no cambia la lista, y usar esto, para forzar, a que por lo menos se procese una parte de la lista, y bueno, eso es algo que se llama como, Weakhead Normal Form, o, WHS, y que son diferentes formas, que tienen que ver con, cómo se procesan las cosas, que puede ser de, no hay absolutamente nada procesado, o está como el, como la capa más, solo la capa más superficial, procesada, que es lo que hace esto, o puede estar todo, completamente procesado, entonces cuando hacemos esto, ahora deberíamos ver que, estos tiempos bajan bastante, esto es con cuatro núcleos, y diez millones, y también esto, yo creo que es un margen de nanito, vale, sí, por ahora vamos a tener, que simplemente ignorar estos tiempos, igual como hay hartos problemas, con el tema de la instalación, y al parecer el subsistema de Windows, no funciona demasiado bien, con medir tiempo, el profesor está viendo, como la posibilidad, de usar un server de la U, para que ustedes, como se puedan conectar, y escribir los programas, y ejecutarlos ahí, teniendo todo instalado, y sabiendo que esto, no funciona mejor, ahora ni siquiera tiene, no sé, sí, demora 35 segundos, porque definitivamente hay algo mal, que no es solo el código, vale, entonces, bueno, experimentar con diferentes valores, considerando el framework CPU, ah, ah, sí, bueno, el tema de los servers, igual, este semestre va a ser un poco más complicado, de lo que normalmente, porque hay un, el servidor que usamos normalmente, está dando como problemas, entonces, cada cierto tiempo se cae, y como estamos en cuarentena, tampoco es llegar, ir a la universidad cualquier día, a arreglarlo, así que ahí estamos haciendo que hacer, pero bueno, ya, está el tema de experimentar, si ustedes tienen mejor, como saber que el mío, como háganlo después, si te hace que cuando les pase el coding, pero ya les dije, como lo que debería pasar, con un núcleo, es básicamente lo mismo que secuencial, con dos, como ya estamos ejecutando, varias cosas en el mismo tiempo, con tres, no cambia tanto en reflejo con dos, con cuatro debería mejorar, y mientras más núcleos en general van a mejorar, en este caso, como hay solo cuatro cosas, si usamos más de cuatro núcleos, no se va a notar mucho, ahora, también vamos a, está la opción de, bueno, modificar el programa, para que use diferentes, versiones de Sumo, que la idea de esto era ver, cómo se comportan, en cuanto a tiempo, las diferentes versiones de Sumo, pero, ya nos dimos cuenta que, lo del tiempo no se va a poder, ver, pero de todas formas, como voy a escribir las funciones, y voy a explicar un poco, qué es lo que debería pasar, bueno, tenemos esta función, que es como la, más fácil, de, llegar, si es que uno, como no sabe nada, es fácil, es una de las primeras que hicimos, y, no es muy buena, tiene el tema de, bueno, la recursividad, y también está lo que se, no me acuerdo el nombre, pero el tema, en la forma, en que hace las llamadas, a la recursividad, y, ah sí, y no tiene lo que se conoce, como tile recursion, o recursion por la cola, que la idea de recursion por la cola, es que si yo, por ejemplo, tengo algo como, f de, bueno, lo voy a explicar mejor, cuando haga la suerte, otra versión, con, suma por la cola, en este caso, lo que hacemos, es, tener un acumulador, y la lista, y, bueno, cuando se acaba la lista, retornamos el acumulador, y, si, no tenemos, si la lista, no está vacía, lo que hacemos, es, retornar, como de forma recursiva, suma B2, con X, más el acumulador, que pasaría a ser el nuevo acumulador, y ya X se hace, esto, la ventaja que tiene, es como la recursion por la cola, y, lo que hace, es que esto se veía, como algo así, por ejemplo, si tenemos como la lista, de 1 a 4, ok, esto, esta función, sería algo así, como, 1, más, sum, de, a ver, aquí tenemos, sum de 1 a 4, 1, más sum, de 1 hasta 3, y, esto es igual, perdón, esto, 2, 3, 4, y, esto sería como, 1, más, 2, más, sum, de, 3, 4, y, esto es igual, a 1, más, 2, más, 3, 3, más, sum, de, 4, y, esto sería, igual a 1, más, 2, más, 3, más, 4, más, sum, de la lista, y, bueno, la lista, ya va a dar 0, me aburrí, cómo, escribir, pero, el problema de esto, es que, cuando, se, como uno hace una llamada, aquí, queda, x, más, a la suma del resto, y es necesario, primero, calcular el resto, antes de poder sumarle 1, como el 1, entonces, esto se empieza como 1, más la suma de esto, y la suma de esto, es 2, más la suma de esto, y empieza así, al final queda aquí, y una vez que uno tiene aquí el, como, este 0, puede calcular, que esto es, 4, y ahora puede calcular, que esto es 7, y esto es 8, 9, y todo eso, es 10, entonces, de cierta forma, es como ineficiente, que uno, va como, cada vez, bajando, como, yendo más profundo, en la recursividad, y después, tiene que volver, y ir sumando, como, es como, un poco, ir hasta el final, y después volver, y ya es como, lo hace por separado, sin embargo, esta función, y algo importante de esto, es que, es la forma, que se hacen las llamadas, a función, especialmente recursivas, o sea, todas las funciones, pero en recursivas, es donde tiene, como, mayor importancia, y ya es que, existe como algo, llamado stack, que es básicamente, una pila, o un stack, donde se van, como poniendo, las funciones, que se llaman, entonces, cuando uno llama, suma, de 1 a 4, esta es una llamada, a función, que se pone en el stack, y después, para, pero para resolver esto, se necesita calcular esto, entonces, esa es otra función, que se pone, en el stack, de 2 a 4, y el stack, se empieza a llenar, de funciones, que si hay mucha recursividad, podría dar un error, porque no hay suficiente espacio, para guardar las funciones, y después, cuando se empiezan a calcular, como una vez, que se obtiene, el resultado de esto, se puede sacar del stack, se retorna el resultado, y ahora, se puede seguir ejecutando, esta función, de suma original, si tenemos como la versión 2, tendríamos, por ejemplo, partimos en 0, y esta vez, lo voy a hacer, solo hasta 3, y esto es igual, a suma, de 1, 2,3, y esto es igual, a suma, de, de, 3, 3, y esto es igual, a, suma, de 6, con lista vacía, y esto es igual, a 6, y la mayor ventaja, de esto, es que cuando yo, tengo suma, de 0, 1, 2, 3, y necesito llamar, a la siguiente, en esta parte, no quedó nada pendiente, o en esta, como si se dan cuenta, no queda algo, que todavía falta, por hacer, porque lo estoy agregando, al acumulador, en cambio aquí, como puedo terminar, esta suma, pero todavía me falta, sumarle algo, entonces, aquí, no es necesario, como llenar, el stand de funciones, porque una vez, que esta función, se hizo, y se llamó, esta función, esta, ya no la necesito más, porque, lo tengo todo guardado, en el acumulador, bueno, después, hay otra versión, esta vez, la voy a, simplemente copiar, porque, estamos, quedando sin tiempo, y esta función, lo que hace, bueno, también tiene el acumulador, la, y la, como recursión, por la cola, pero, además, lo que hace, es, ir forzando, como, esta evaluación, entonces, tengo, X, más, el acumulador, y tengo, a ver, calculo, de forma secuencial, S, que, y S, es esta suma, y calculo, la, suma, a ver, aquí, se me ha olvidado bien, como funciona, sec, porque le está pasando, el S antes, pero, esto, básicamente, lo que hace, es, forzar, que la suma, de X, más el acumulador, ocurra, antes, de llamar a la función, porque, aquí, bueno, les mostré, como, el X, se va sumando, al acumulador, y después, se llama, el XS, pero, como Haskell, es lazy, el X, más, el acumulador, no necesariamente, va a quedar, como, un resultado, quizás, puede quedar, como, la suma, en sí, entonces, es similar, a lo que pasaba, acá, si bien, es más eficiente, porque tiene recursión, con la cola, al final, igual, va a ir quedando, como, una suma, cada vez, más larga, en cambio, aquí, la idea, es siempre, tener, como, solo, ir, teniendo, como, el resultado, lo más actualizado, posible, y, bueno, después, la última, versión, es simplemente, usar la suma, que ya está, implementada, en Haskell, que, como, está implementada, en Haskell, tiene un montón, de usos, está, como, se ha probado, un montón, tiene, probablemente, varias optimizaciones, debería ser, la más rápida, como, de todas estas, porque, básicamente, esto es, una forma, básica, esto es, a la forma anterior, agregarle recursión por la cola, para que sea un poco más eficiente, después, aquí, haciendo un poco más eficiente la anterior, y aquí, ya debería estar, como, todo eso, y, probablemente, más cosas, implementadas, para que, para que sea lo más eficiente posible, bien, ahora, con el tema de escoger, qué versión usar, vamos aquí a, agregar un argumento 2, let, v, igual, ring, alg, 2, y este, queremos que sea, entero, ahora, lo que vamos a hacer es, una lista, como, de funciones, o, tareas, y, esta va a, simplemente, ser como una lista, que tienen las distintas versiones, de las sumas, y, bueno, aquí nos estamos aprovechando, de que en Haskell, todo, o sea, bueno, un poco en los paradigmos funcionales, todos, casi todos son funciones, entonces, las funciones se pueden usar, como argumentos, súper simples, y, podemos ponerlas en una lista, y después, podemos llamarlas, desde esa lista, entonces, ahora, aquí, tenemos que, escoger, qué función, ejecutar, dependiendo de este, vamos a crear una variable, task, este, tiene que ejecutarse, como, antes, que todos estos otros, así que, es secuencial, y, esto, lo que va a ser, es, va a ser, diops, en, la posición, b-1, porque tenemos, como versión 1 a 4, pero las funciones, de la regla, son de 3, de 0 a 3, y, aquí, a vez de suma, vamos a usar, el task, voy a asegurarme, que esto confile bien, le pongo aquí, el nombre, es, 1, 2, 3, Ahí está, 2, 3, 4, 8, Gracias. Y así un doble que es el acumulador, esta también, y ya aquí a las version 2 y 3 tengo que pasarles que era el acumulador con el tercero. Gracias. 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 Bueno. Si no hay preguntas. Lo vamos a dejar hasta acá. Ya estamos en la hora igual. Chau.